Catalina, si lo que estás tratando es de marcarizarme, no lo vas a conseguir porque estoy hasta el gorro de tus marcaradeces y de tus histerismos. Así que vienes conmigo o me voy solo. ¡Vete! ¡Vete, no me importa! ¡Vete, que esperas! ¿Tú lo quisiste? Porque ya estoy desesperado y ahí viene Catalina y agarra la carta y le da un ataque de la croqueta, un ataque de histeria y justo me la quería llevar a una fiesta para que se distrajera, pero no. Espero que no le moleste que haya venido solo, pero no, por favor, ningún problema. Catalina ha leído uno de sus ataques a la croqueta y yo necesito distracción. Está bien, gracias. Mira, ya vas a conocer a todo el mundo, pero quiero que conozcas a alguien. Buenas noches. Que es muy especial y significa muy grande. Por supuesto, por supuesto. Mi amor. Mi amor. Ella es Estrella Marina. El amor de mi vida. Es necesario que hablemos, Estrellita. No tenemos nada de qué hablar. Tenemos mucho de qué hablar. Yo necesito saber qué está pasando. ¿Saber qué? Por favor, ¿por qué no vamos a un lugar tranquilo donde nadie nos moleste? Lejos de aquí. ¿Qué hermoso? Por favor. ¿Y por qué me voy a ir? ¿Por qué voy a hacer lo que tú me digas que hagas? Estrella, Estrellita. Yo no me merezco tu rechazo. No me voy a ir a hacer lo que no me voy a hacer. Cuando el doctor ir a Zaba nos presentó, dijo la mujer que amo. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Qué exactamente entre él y tú? ¿Qué eres ese hombre? Estrellita. Estrellita, dime que no hay nada entre ustedes. Por favor, desmiéntelo. No tengo nada que desmentir. Piensa lo que mejor te parezca. ¿Tú no te puedes haber entregado a ese hombre? ¿Por qué no? Si tú lo hiciste. ¿Yo? ¿Yo qué he hecho? ¿De qué estás hablando? Con Oriana. ¿Con quién? Y seguramente con la que tienes ahorita también. Yo no he hecho nada con Oriana. Con ella nunca... No, no, no. No hablemos de nadie. Hablemos de nosotros. De nosotros ya no hay nada que hablar. De nosotros tenemos mucho de qué hablar, Estrellita. Me tengo que ir. Estarme en el esperándome junto con mucha gente. Yo nunca pienso dejar salir de aquí. No me trates así. Que ya me acostumbré a que me traten con delicadeza. Por el amor de Dios. No me vas a perder la paciencia, mujer. Y tú no me hables así. No me hables así que hace mucho que deshacer tu madre, ya ves. Yo nunca te traté como mi mamá, ya ves. No, 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 no. No te puedo dejar salir de aquí hasta que no me digas que eso que me acabas de decir lo hiciste para que yo rabiara de celos. Yo no te mentí. Yo no te mentí. Yo no te creo. Tú no le puedes saber por qué no he sido ese hombre. Anda, dime que es mentira. Suéltame, por favor, suéltame. Es mentira lo hiciste para que yo rabiara, para hacerme pagar por aquella discusión absurda que tuvimos en playa escondida. Y por eso, anda, dime. Si no me crees, vamos a preguntar. ¿Qué? No. Tú no me crees, vamos a preguntar. Yo no te truth, tú no me crees. Yo no me crees, vamos a preguntar. Yo no me crees. No me crees, vamos a preguntar.